Bienvenidos a Caudal, mi nombre es Jennifer Gleitman y hoy los acompañaré en este programa que hemos centrado en el motor primario de la vida en la tierra, el agua. En esta edición conversaremos sobre uno de los objetivos estratégicos del canal de Panamá, que es por supuesto asegurar la calidad del agua tanto para su producción, para el consumo humano y también para la operación de la vía interoceánica. Por eso hoy nos acompañan dos especialistas que trabajan de la mano en este equipo de calidad de agua y por supuesto producción de agua, un tema que a veces no es tan conocido y porque es muy importante. Hoy por eso nos acompañan Carlos de la Toña y también Marilyn Diegues. Conozcamos su trayectoria. Marilín Diegues, licenciada en Biología, cuenta con una maestría en Ciencias Biológicas de la Facultad de Biología en la Universidad de Pucarest, Rumanía, doctora en Ciencias por parte de la Universidad Autónoma de Madrid en España, además de varios posgrados, diplomados y otras capacitaciones. Laboró por más de 21 años como docente e investigadora en tiempo completo en la Universidad de Panamá en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Departamento de Biología Marina y Limnología. A partir del 30 de julio de 2001 ingresó al Canal de Panamá ocupando el puesto de Supervisor Especialista en Protección Ambiental del Equipo de Análisis de Calidad de Agua. Carlos de la Toña Castillero es ingeniero civil, cuenta con maestrías en Administración de Negocios, Logística de Transporte Multimodal, además es egresado del Programa de Liderazgo Ejecutivo del Canal de Panamá. Antes de incorporarse al Canal de Panamá estuvo ligado a la industria de la construcción como contratista y administrador de proyectos. En octubre de 2000 ingresó al Canal de Panamá y ha ocupado diferentes cargos, entre ellos el de Especialista en Comercio Internacional. Posteriormente se vio vinculado con el mundo del agua ocupando cargos como gerente de agua y el cargo actual de gerente de producción de agua. Muchísimas gracias Marilyn y Carlos por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, hoy la verdad es que tenemos un programa cargado de mucha información con temas varios, en especial vamos a estar tocando cuál es la relación del canal con la producción de agua potable, cómo es ese trabajo que realiza el equipo de calidad del agua, cuál es la importancia del apoyo científico en este tema y conversaremos también sobre los temas y proyectos futuros para esta sección. Antes de iniciar, los invito a disfrutar de este reportaje para que conozcan un pantallazo de lo que hablaremos el día de hoy. A lo largo de más de 10 años, la Unidad de Calidad de Agua del Canal de Panamá ha estado encargada del cumplimiento del programa de vigilancia y seguimiento de la calidad del recurso hídrico. Nos encontramos en este momento en la toma de agua de Paraíso. Este sitio es de donde se abastece el agua que va a ser potabilizada en la planta potabilizadora de Miraflores. Este sitio forma parte del programa de vigilancia de la cuenca del Canal de Panamá. Esta estación se monitorea de forma mensual en el marco del programa de vigilancia de la cuenca del Canal de Panamá y a diario se monitorea para los controles de la planta de Miraflores. Mediante el uso de equipos especializados, el personal se dispone a obtener distintas muestras a profundidades diferentes de cara a conseguir una lectura fidedigna de la calidad del agua en un punto determinado de la cuenca del Canal. Una vez que se obtienen las muestras, estas son colocadas en diferentes envases dependiendo de las pruebas a las que serán sometidas en cuanto lleguen al laboratorio. Esas muestras se traen acá al laboratorio, cada una, y se le analizan entre 24 a 27 parámetros dependiendo si es río o es embalse. En embalse tenemos un control un poco más minucioso, se miden más cosas. Una vez ingresadas acá al laboratorio, las muestras son almacenadas, son etiquetadas, son refrigeradas. Las muestras hay que preservarlas porque no se pueden dejar así a temperatura ambiente y ya van pasando por una serie de análisis. Existen 40 sitios de muestreo en toda la cuenca del Canal, de donde se extraen las muestras para la medición de unos 26 parámetros físicos, químicos, microbiológicos y el cálculo de algunos índices. Gracias a la labor de estos experimentados panameños, el Canal de Panamá es capaz de proteger y conservar la calidad del agua para beneficio de miles de panameños y la sostenibilidad de las operaciones de la vía interoceánica. Para el Canal de Panamá es fundamental asegurar la cantidad de agua y así también la calidad, ya que su destino primordial es el hogar de miles de panameños. Carlos, hablemos desde el inicio con un poquito de docencia. ¿Por qué el canal tiene que preocuparse por producción de agua potable? Ok, el canal se preocupa por la producción de agua como un tema histórico. Es bien interesante cuando llegas a conocer que antes de la operación misma del canal, durante la construcción del canal, una de las primeras operaciones que hubo dentro de todo ese proceso, junto a la construcción, fue las operaciones de agua, que desde antes de 1915 perduran hasta el día de hoy. Por ejemplo, antes de la inauguración del canal, había plantas potabilizadoras que en su momento quedaron en desuso y quedaron otras que se inauguraron cerca del inicio de operaciones del canal y que se mantienen operando hasta el día de hoy. Entonces, cuando conoces o llegas a entender que toda la ciudad de Panamá y toda la ciudad de Colón, desde un inicio de hace más de 100 años, reciben agua de las operaciones del canal de Panamá, te haces la pregunta nuevamente, o es fácil entender la razón por la cual el canal de Panamá sigue hoy dentro de lo que son las operaciones de agua potable. Por supuesto, el tema de la historia es, ¿hace cuántos años entonces el canal de Panamá está produciendo agua potable? Marilín, en temas de calidad, obviamente está directamente relacionado con el consumo humano y la salud de los mismos, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo, de qué hacen en temas de calidad el canal de Panamá. En temas de calidad del agua, nosotros tenemos varios programas. Un programa que se remonta a la época que Carlos bien señala, que tiene que ver con el saneamiento de la ciudad para poder construir el canal. Entonces, calidad del agua se viene haciendo hace más de 100 años, incluso antes de que el canal de Panamá entrara en operaciones, porque había que asegurar agua que permitiera a las personas estar sanas. Entonces, ese programa continúa. Ese programa, después de la reversión, lo heredamos completamente y por eso tenemos tres laboratorios, cada uno de ellos, en una de las plantas potabilizadoras, Mendoza, Montesperanza y Miraflores. Con la reversión, nosotros adquirimos otra responsabilidad que está establecida en el título constitucional y tiene que ver con la calidad del agua de la cuenca, de los principales cuerpos de agua. Entonces, ese programa da inicio bajo el nombre de un programa de vigilancia y seguimiento de la calidad del agua. Ese programa tiene unas 40 estaciones, aunque ha fluctuado. Han habido momentos en donde hemos tenido muchísimas más, han habido momentos en donde hemos corrido modelos para ver cómo se comportaba en diferentes cuerpos de agua, pero ese es como nuestro segundo gran programa que tiene que ver con el agua natural, el agua en estado crudo, podríamos decir, el agua que es receptora de todo lo que ocurre en el territorio y donde tenemos una responsabilidad que nos lleva a buscar garantizar o alertar sobre algún tipo de condición que ponga en riesgo los diferentes usos humanos que tiene y para la vida silvestre, para el ecosistema. Y también tenemos otro programa que tiene que ver con la parte de aguas residuales. Hay un interés, hay una responsabilidad dentro del canal por asegurar que nuestras acciones se desarrollen de la manera más limpia posible, de la manera amigable con el ambiente y por lo tanto tenemos que ser responsables de lo que generamos y asegurar que vaya de una calidad que no afecte o que no dañe el ecosistema o los cuerpos de agua que son receptores. Entonces, lo hacemos por eso, porque hay una responsabilidad, porque hay un compromiso, porque se trata de salud, porque se trata de la vida misma. Ahora, Carlos, volviendo a ti, ¿cómo relacionamos, que sé que es evidente, la calidad del agua con la producción? ¿Cómo intercambian información? ¿Cómo hacen ese trabajo constante? Bueno, lo más importante para nuestras operaciones, que operan 24 horas, 365 días del año, es saber cuando el agua está recién llegando a la planta, las condiciones que ella trae para poder hacer los ajustes que permitan que el proceso se realice de forma eficiente y porque es continuo. No podemos parar en un momento porque no advertimos que el agua venía de una situación o de otra forma. Entonces, de allí es donde para nosotros es tan importante el programa de vigilancia de calidad de agua y el programa de verificación de los efluentes, de nuestro programa de muestreo y verificación de los efluentes de la planta. Porque ese programa de vigilancia nos asegura que el agua que dentro de dos días, dentro de tres días, o el agua que está en el centro del lago, en el momento que llegue o se acerque a una de las tomas y sea captada e impulsada hacia la planta potabilizadora, ya nosotros tenemos confianza de antemano de que los elementos que allí nos van a llegar son fáciles, las podemos potabilizar y el agua que vamos a sacar no tenemos que hacer ninguna alteración importante a nuestro proceso. Si ese programa de vigilancia no existiera, la operación eficiente y ininterrumpida de las plantas sería complicada. El Canal de Panamá definitivamente que sostiene de forma continua el monitoreo de la calidad del agua como su compromiso para gestionar este recurso gracias al trabajo que hace este equipo de calidad del agua. Muchísimas gracias por los aportes que nos dieron en este primer bloque. Los resultados e información generada permiten verificar variaciones, reconocer sitios para reforzar medidas de protección de cuencas y asimismo respaldar las operaciones de potabilización de agua y en fin, para tener una visión general de la calidad del agua de la cuenca hidrográfica del canal. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de cómo es el muestreo, también del trabajo que realizan en laboratorio y mucho más del equipo de calidad del agua. Ya regresamos. Regresamos con más de Caudal en este programa que hemos enfocado en calidad del agua y como hablábamos en el primer bloque, el equipo de análisis de calidad del agua realiza un monitoreo constante los 365 días del año para poder realizar su trabajo y de hacer realmente ese análisis que requieren. Para adentrarnos en este tema, hemos invitado al técnico en ciencias físicas, Adam Zurita. Bienvenido, Adam. Gracias, Jennifer. Un gusto tenerte aquí en Caudal junto a Marilyn también. Quisiéramos hablar ahora del monitoreo, de cómo toman esas muestras. Coméntame un poquito de ese trabajo. Claro, mira, cuando vamos a las giras, atendemos a un programa que se ha planificado. En el mismo tenemos procedimientos para lo que es la preparación del equipo de medición, para el tipo de envase que se van a utilizar, también procedimientos para la toma de muestras, cómo se va a efectuar, y una vez que regresamos también para la disposición de esas muestras que se han tomado, ya que muchas de esas muestras se tienen que analizar al mismo día y otras que hay que envasarlas para otro tipo de análisis que tienen, digamos, un holding time, un tiempo para hacerle los análisis que puede esperar un poquito, ¿no? Y entonces ya esas las envasamos y las ponemos los diferentes laboratorios donde se van a hacer los análisis. Y sí, ok, este programa se hace mes a mes en donde se le asignan las diferentes estaciones, se seleccionan grupos, pues, que van a trabajar en esas giras y entonces allí coordinamos con el personal de hidrodeja operativa. Ellos nos apoyan, nos prestan las lanchas con sus operadores. Cuando es por agua, a veces tenemos que hacerla por carretera y también van con nosotros. Así que es una gran ayuda y, pues, este, las... una vez que ya hemos coordinado eso, el día de la gira, antes de salir preparamos el equipo, las ondas esas de mesión, las verificamos, verificamos, verificamos la calibración con unos patrones para ver que las lecturas sean las correctas al momento de estar en el campo. Vemos las condiciones climáticas del lugar, algunas otras observaciones, si vemos, digamos, que hay basura por ahí, lo anotamos, ¿no? Claro. Presencia de actividad de las personas que habitan por el lugar. Contaminación. Correcto. ¿A qué lugares van? Porque ya me dijiste que el equipo de hidrología operativa los lleva a los lugares más remotos. Quisiera conocer cuáles son esos lugares. Bueno, mira, son 40 estaciones de mesión, 40 sitios, están ubicadas de manera oportuna a lo largo de la cuenca. De esas 40 estaciones, 14 son del envase Gatún. Esas del envase Gatún nos toma... toma tres días para hacerlas, por lo distante que están. Claro, la logística. Correcto. De esas, entonces, del embalse Miraflores son cinco estaciones. Del embalse a La Juela, cinco estaciones también. También en el río, en el tramo medio del Chagre, son cuatro estaciones que tomamos allí. Esas entramos por el puente de Gambo hacia arriba. Y de los ríos principales son siete estaciones. Y de las cuencas superioritarias, los ríos son cinco. Ok. Es como un poquito en todos lados de la cuenca, ¿no? Para poder obtener mejor data. Hablando de data, Marili, me gustaría saber qué arroja los últimos años en cuanto a calidad del agua. ¿Qué índice de calidad de agua tenemos? Nosotros utilizamos varios índices que calculamos el índice de calidad de agua propiamente como tal que engloba nueve parámetros. Tenemos un índice de calidad de agua global que tiene todas las estaciones que recogen en el punto de salida hacia los embalses cuál es la calidad del agua de la subcuenca. Y lo que tenemos como valores de los últimos años se distribuyen entre calidad de agua excelente y calidad de agua buena. En algunos casos muy puntual, sobre todo en sus cuencas prioritarias, hemos tenido calidad de agua media, de medio hacia buena, pero no hemos tenido en todos estos años que tiene el programa ningún índice ni local, o sea, ni por estación, ni el global de calidad de agua mala. Entonces, ese índice de calidad de agua que permite expresar cómo es la calidad referente a varios parámetros ha sido de calidad buena a excelente en la mayoría de los casos. Otro índice que utilizamos es el índice de estado trófico. Ese se hace en base a la clorofila y nos va a hablar sobre la cantidad de nutrientes que pueden haber dentro del cuerpo de agua, a resultados de condiciones naturales o de procesos humanos. Por ejemplo, la agricultura, los desechos o los vertidos de aguas residuales. Y ese nos ha dado una calidad de agua también, el índice de estado trófico nos ha hablado de una calidad de agua, digamos, de mesotrófica, que es media, a buena. O sea, no hemos tenido una calidad de agua en ningún momento que nos hable de un proceso de desmejoramiento de la calidad de agua en términos de nutrientes, en términos de la clorofila. Y últimamente estamos utilizando otro índice de calidad de agua que nos puede dar cuenta de cambios a más largo plazo, a más largo término, que es un índice biótico a partir de macroinvertebrados de bichitos más grandes. Sí, para atenderlo, ¿no? Sí, sí. Estos son generalmente insectos que pasan una parte de su vida o toda su vida en el cuerpo de agua. Entonces, lo estamos utilizando, lo estamos introduciendo. Ya han habido experiencias desde el Instituto Conmemorativo Gorgas para cuencas de Chiriquí. Nosotros lo estamos haciendo para nuestra cuenca. Y estos animales estos organismos los que nos dicen es las condiciones a largo plazo. Ellos están allí porque esas condiciones se han mantenido desde que esa especie o esa población existe. Y dependiendo de cuáles son esas condiciones que él necesita para vivir, para desarrollarse, para reproducirse, entonces nosotros podemos decir la calidad de agua es buena o no es tan buena porque si no es buena él no va a estar. Exactamente. Pero si es buena eso significa que él nos lo está indicando porque de otra manera no lo podríamos encontrar allí. Entonces, se basa en la presencia de estos macroinvertebrados, de estos insectos en general que nos van a indicar a largo plazo cuál es la condición que hay allí. Va a estar fuera de... Cuando medimos físico-químico, o sea, turbiedad, sólidos y todo esto, si el día anterior llovió, vamos a tener un agua cargada de sedimentos y nos va a salir una turbiedad alta o nos va a salir, pero eso es como un dato instantáneo. En cambio, este otro dato, la presencia de ese organismo, de ese ser vivo, nos va a decir aquí la calidad. Independientemente de que ahora el agua esté turbia o de que no lo esté, la calidad es buena. Él nos está hablando de la historia y de la condición en ese momento. Muy interesante, Marilyn. La verdad es que muy buenos los aportes en este segundo bloque. Entendimos un poquito más de cómo hacen el monitoreo y, por supuesto, el excelente grado de calidad de agua que tenemos. Así que es muy bueno escucharlos por su parte. Y en el siguiente bloque vamos a seguir hablando del trabajo que realizan. Los programas de vigilancia y seguimiento de la calidad del agua en la cuenca hidrográfica junto al programa de monitoreo de agua potable son fundamentales para asegurar la calidad de agua desde su origen hasta el momento que se distribuye a la comunidad. En el siguiente bloque hablaremos sobre el trabajo que realizan en laboratorio. Ya regresamos. Y seguimos con más de Caudal en este programa que hemos dedicado a calidad del agua. Durante el programa hemos hablado un poco sobre lo que hace el equipo de calidad del agua también cómo hacen las muestras y ahora queremos saber qué hacen con esas muestras cuando llegan al laboratorio. Por eso me acompaña Daniel Cuesta quien es químico y por supuesto parte del equipo fundamental del Canal de Panamá. Cuéntame qué hacen con las muestras cuando llegan al laboratorio, Daniel. Muchas gracias Jennifer por la oportunidad. Bueno, esas muestras que han sido colectadas con mucho esfuerzo por todo el grupo que se han llevado tantas horas y que toma tanto tiempo en ser captadas. Una vez ingresa al laboratorio lo primero que hacemos es darle entrada. Luego de eso esas muestras le hacemos análisis de bacterias. Se siembran de una vez. O sea, tienen que venir en frío. Por eso los muchachos le añaden hielo. Le hacemos análisis de bacterias que salen en 24 horas o 18 horas. Depende de la hora que los muchachos hayan llegado. Porque hay muestreos por lo menos de gatú que a veces los muchachos llegan 6 de la tarde o más. También le hacemos análisis de clorofila si son muestras del embalse. Eso se filtra y eso sí se hace en aproximadamente 30 minutos. Ya las muestras una vez se haya sembrado para bacterias o se haya filtrado para clorofila van a la nevera. Al día siguiente esas muestras tienen que ser filtradas. Se filtran porque viene toda clase de partículas en suspensión a veces sedimentos o rastros de insectos o lo que sea y eso no puede ser analizado directo porque nos va a dar falsos positivos o nos puede interferir con los equipos que tenemos muchos equipos sensibles que pueden verse afectados con una muestra que no haya sido filtrada previamente. Y aproximadamente cada muestra con la batería de análisis que hacemos en el laboratorio nos puede tomar en el mejor de los casos 5 días analizarla. Hacemos lo que son los muestreos de campo hacemos los análisis y también tenemos la parte por decirlo así administrativa que es pasar todos esos datos de todos esos análisis a una base de datos que luego la persona responsable de calidad del laboratorio tiene que validar que esos datos hayan o ese análisis se haya realizado de la mejor manera y que los datos porque esto es una huella esto es como que si fuera una huella y el agua es tan grande que no puede ser que usted tenga un resultado este mes de un análisis X y el siguiente mes que se puede dar pero es muy raro tú tengas un resultado que esté total por encima o muy por debajo entonces ¿qué hace la persona responsable de calidad? dice este resultado parece raro repítelo entonces se repite y muchas veces puede ser algún fallo que se da por algo del equipo alguna fluctuación y los datos muchas veces rara vez cuando se repite coincide con lo que decía el mes anterior exacto con lo que salía de anomalía y todo se ajusta dentro de la radiografía que tenemos del día a día y por eso es que la señora Marily le indicaba que en el índice de calidad los valores del lago o de los puntos de la cuenca casi todos están en valores muy buenos o excelentes de calidad porque la verdad que con el manejo que ha habido en conjunto porque todo esto es un conjunto nosotros somos el laboratorio nosotros somos como quien dice los ojos de las personas que están arriba tomando decisión pero en base a los datos que nosotros le damos y esos datos tienen que ser de una de una gran confianza y de una gran calidad y por eso para que vea que cuando se va a campo los equipos tienen que ser verificados previamente con patrones certificados que son muchas veces costosos pero eso nos da la certeza de que el equipo está leyendo de una forma correcta y esos datos cuando llegan a las personas que toman decisiones llegan en base a un reporte y ese reporte va de la mano de los índices de calidad de estado trófico o del ICA propiamente y va con ponderaciones numéricas y colores como para poder tomar la mejor decisión de que está pasando o si hay algún muestro adicional que hay realizado Marilyn háblame ahora de un proyecto importante que va a tener esta sección y es un nuevo laboratorio cuéntame un poquito de eso donde la hace esto wow si es como se te ilumina la mirada me encanta si 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 para nosotros es como un sueño realizado es una intención que se concreta esto viene desde hace mucho tiempo nosotros como unidad de calidad de agua nacimos después de la reversión los laboratorios plantas pertenecían a las plantas antes de la reversión pero luego la indicación la instrucción era que todos los que hacían algo de calidad de agua tenían que consolidarse en una única unidad entonces por eso nos fueron uniendo nos fueron uniendo y llegamos a hacer en el 2007 lo que en estos momentos somos cuando nos unen pues también hay cambios a nivel de la legislación en el país y se establece que la acreditación de los laboratorios de ensayos es ley ya es una ley y nosotros debemos de ajustarnos a ella se dio un tiempo perentorio para lograrlo para hacerlo y una de las principales limitaciones que teníamos tenía que ver con esta dispersión física pues tenemos el laboratorio en Corozal tenemos laboratorio en Miraflores hay trasiego de muestras entre uno y otro porque varios de los análisis que se hacen para agua potable se hacen en Corozal porque tenemos la parte de acabamos de comprar adquirir un equipo que está en Mendoza la infraestructura venía a ser nuestra limitación así que desde el año 2011 comenzamos a formular un proyecto de inversión que tenía que ver con la construcción de un laboratorio que unificara lo que es la parte de agua potable para el área del Pacífico con la parte de aguas naturales va a ser pienso sin temor a equivocarme el mejor laboratorio del país y posiblemente uno de los mejores de la región porque ya tenemos la experiencia de haber construido el laboratorio para el IDAN en Chile libre y de saber dónde no nos podíamos equivocar o dónde no nos debemos equivocar pero además de eso que las condiciones van a ser apropiadas para el desarrollo de todo el potencial que tenemos por cuanto tenemos un gran equipo humano y por cuanto tenemos también tecnología disponible dentro de nuestros laboratorios que ahora van a estar juntos que la gente va a interaccionar que va a haber una sinergia que dos más dos no va a ser cuatro sino que puede ser cinco seis o quién sabe cuánto porque tenemos métodos analíticos que se están haciendo de biología molecular en aguas que no se hacen para aguas naturales en el resto del país e incluso en otros países cercanos porque nos pusimos en contacto con ellos cuando está la pandemia de COVID porque nos interesaba también hacer COVID en aguas residuales entonces buscamos quién tenía esa capacidad desarrollada la tienen en Costa Rica pero ellos no hacen aguas naturales no hacen biología molecular en aguas naturales y nosotros sí lo estamos haciendo podemos identificar genes de cianobacterias que son como unas microalgas son unas bacterias fotosintetizantes que hacen fotosíntesis transforman la energía solar entonces podemos separarlos y saber si esos organismos que están ahí en el agua tienen la capacidad de producir toxinas y adelantarnos a que pueda haber un afloramiento que ponga en riesgo la salud de la gente si esa agua con toxinas entra en el sistema para potabilizar entonces en términos de infraestructura en términos de equipamiento en términos del recurso humano que es lo más valioso que nosotros tenemos yo creo que vamos a poder hacer muchísimas cosas hacer muchísimas cosas y ser como un orgullo para el canal y un orgullo para el país y sin duda para la región también Marilín seguro que sí muchísimas gracias por acompañarnos hoy hemos hablado de muchísimas cosas que creo que son muy valiosas para todos entender la calidad del agua todo lo que hace el trabajo de este equipo pues para que todos podamos consumir agua con realmente excelente y buenos números de calidad así que muchísimas gracias por sus aportes y de esta manera el canal de Panamá cumple con una responsabilidad que entiende es inseparable y tan importante como su misión de administrar y operar la vía interoceánica asegurar la calidad del agua es sumamente importante para los millones de habitantes de Colón, Panamá y Panamá Oeste que consumen esta agua potable mi nombre es Jennifer Gleimann y nos vemos en una siguiente edición de Caudal y nos vemos en la siguiente edición